¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. En el día de hoy les voy a estar trayendo un pequeño experimento, el cual consiste en ver qué tan factible, qué tan probable es utilizar un splitter de televisión de canal para con una antena compartirla entre dos receptores, dos o más receptores RTL-SDR. Puede ser útil esto para el caso que supongamos tengamos una antena VHF-UHF y deseamos con un SDR monitorear la banda de VHF y con el otro la banda de UHF. O por ejemplo si queremos tener un RTL en una porción de la banda de VHF y con el otro la otra. O por ejemplo si tenemos una antena multibanda, podríamos estar monitoreando 40 metros y acá 20 metros. O podríamos estar en 80 y 160, no sé. La verdad que las alternativas son muchas y quería ver realmente hacer una serie de mediciones qué tan factible es utilizar estos splitter de televisión. Según podemos ver, es un splitter de televisión de tres vías y en teoría funciona desde los 5 MHz hasta los 2400 MHz. No indica las pérdidas, así que bueno, creo que eso va a ser motivo de nuestro análisis. Y también, bueno, cabe mencionar que para poder utilizar de una forma más práctica estos splitter, estos divisores, hay que usar estos pequeños adaptadores. A ver, yo lo hago con el fin, como tengo muchos cables SMA, he comprado estos cuatro adaptadores, los compré creo que por Amazon o Ebay, ya ni me acuerdo, pero es muy útil ya que nos permiten utilizar cablecitos y la mayoría de las conexiones que yo tengo son del tipo SMA. Entonces, esto nos facilita bastante la vida. Así que bueno, primero que nada vamos a hacer una medición de pérdidas. Para eso vamos a utilizar nuestro amigo Nano VNA, Nano VNA. Y vamos a simular un receptor con esta pequeña resistencia, es una carga fantasma de 50 Ohm. Y vamos a poner esta otra, que también aquí tengo otra, esta es un poquito más grande, otra carga fantasma de 50 Ohm, que van a simular la carga, podríamos decir, en los receptores conectados. Esto realmente tendría que estar así, pero como no puedo darles corriente, no los puedo, para hacerlo más sencillo, en vez de conectar los SDR, vamos a conectar una carga que simularía que están conectados los receptores. Vamos a conectar el Nano VNA, la salida del Nano VNA, que en este caso está generando una señal de 1 MHz hasta 30 MHz, y ya, fíjense que va por ahí la señal, y vamos a conectar aquí, como si fuera en el otro receptor, para medir pérdidas. Perfecto. Fíjense ustedes que interesantes ya las lecturas que tenemos. En esta, en la línea azul, nos está diciendo que estamos teniendo una pérdida pareja, prácticamente durante todo el rango de frecuencias de 1 MHz hasta 30 MHz, de menos 6 dB. Y también, si nos fijamos abajo, en la línea, esta línea amarilla, vemos que es prácticamente, la reflejada, el ROE, es de 1,47, lo cual es un valor muy, muy, muy bueno, y está prácticamente pareja en todo el rango de frecuencias. Ahora, muy bien, es una pérdida de 6 dB. Para el rango de HF no es tanto, y sobre todo que estamos compartiendo la señal entre tres receptores. Habría que ver, muchos se podrían preguntar, bueno, pero supongamos que en BHF 6 dB es bastante, o la verdad que tanta atenuación, yo no tengo una antena con mucha ganancia, me puede perjudicar bastante. ¿Qué alternativas tenemos para mejorar esta, digamos, solucionar esta pérdida que nos origina, lógica, esta pérdida lógica que nos origina dividir la señal entre tres receptores? Bueno, para eso vamos a hacer un experimento. Yo aquí traigo, tengo un pequeño preamplificador, también comprado en AliExpress, lo tenía por ahí, el cual, antes de conectarlo, quiero mostrárselos, aguárdame un segundo, fíjense que aquí dice un pequeño amplificador que supuestamente va de 0,01 MHz hasta 2000 MHz, y utiliza un pequeño transistor. Muy sencillo, lo voy a estar alimentando con una fuente de laboratorio variable, ya van a ver por qué hacemos eso, y lo vamos a conectar en lo que sería la entrada para reforzar, amplificar la señal que proviene de la antena. Vamos a darle, conectamos, y bueno, vemos ahí el nano VNA, que nos da como una pérdida muy grande, menos 61 dB, eso es porque no está conectado el amplificador. Así que bueno, vamos a, permítanme aquí, tengo conectada una fuente de laboratorio, le voy a empezar a dar atención, y la voy a llevar, fíjense ustedes ahí, estoy con 5 voltios, y llegando a 6 voltios, prácticamente he compensado, alimentando con 6 voltios este amplificador, prácticamente no tengo pérdidas. Es más, estoy teniendo ganancia, estoy 3 dB arriba de la señal, y ahí estoy, ahí se alcanza a ver un poquito mejor, estoy con menos 0,1 dB de pérdida, ¿por qué? Porque lo estoy compensando con este amplificador. Si bien también la impedancia, este, de la entrada de este amplificador no es muy buena, nos está dando un RODE de 15, para recepción no hay problema, para transmisión, bueno, todo este circuito, por supuesto no se puede utilizar, es solamente de recepción, así que lo podemos desestimar. Pero fíjense ustedes, más o menos, este, cómo es que nos está, lo bien que estamos compensando, la pérdida, que genera la división, entre tres receptores del splitter, la compensamos con un pequeñísimo preamplificador. A esto, si lo quisiéramos llevar a 50 ohm, podríamos utilizar un transformador, un 3 a 1, y probablemente dejaríamos más cercano a los 50 ohmios. Pero bueno, era la idea mostrarles este pequeño, digamos, este pequeño experimento, que podemos utilizar un splitter, para conectar, en este caso, hasta tres receptores, y compensar las pérdidas con un amplificador. Vamos a ver qué pasa, si nos vamos al rango, a ver, si nos vamos al rango, ¿dónde es que lo tenía? Nos vamos al rango de, vamos al rango de UHF, y BHF. Vemos que para BHF, acá tengo un poco más de líneas, tenemos también unos 2 dB de pérdida, habría que darle un poquito más a la ganancia, para compensar, le voy a dar un poquito más de voltaje, y ahí me fui para arriba, ahí estoy con 5 dB, una señal 5 dB más fuerte, y también el ROE baja bastante, a 1,110 aproximadamente, pero fíjense que se mantiene prácticamente estable, digamos, el divisor de frecuencia, se mantiene estable hasta los prácticamente 500 MHz. Así que bueno amigos, para HF y UHF, este divisor de frecuencia se puede usar sin problema, espero que este pequeño experimento les haya gustado, y les sea útil para sus experimentos, como compartir una antena en 3 receptores. Un abrazo, hasta luego, no olviden de suscribirse, ¡Chau, chau!